20 años rompiéndome el lomo para que a mi familia no le falte nada. 12 horas por día. ¿Y todo para qué? Yo les pregunto, ¿para qué? De casa al trabajo, de trabajo a casa. Nunca una fer, nunca una aventura, nada. Bóquer los lunes, fútbol los viernes, martes y juez, un poco de gym, punto. El ciudadano modelo soy. Es más, tengo conciencia social. Junto tapitas, dono el vuelto al hospital. ¿Y todo eso para qué? Yo les pregunto, ¿para qué? Les cuento todo esto para cuando me juzguen. ¡Me ahoguen con esto! ¡Me ahoguen con esto! Yo me declaro inocente. O en todo caso, soy el único culpable.